Música Pica que pica te da calentura Para la cola con esta grosura Vente mamita vamos a bailar Vente mamita vamos a gozar Pica que pica te da calentura Para la cola con esta grosura Este es el nuevo baile del alacrán ¿Qué te va a gustar? El alacrán Pica que pica y pica Pica que pica y pica El alacrán Pica que pica y pica Pica que pica y pica El alacrán A ver mulata Para la cola y mata Que viene Shaggy otra vez dando lata Con este ritmo te envuelve y te ata Pegando duro igual que la natraca Y se le da el fa Fa con la bozoña de este alacrán Si lo provoca te puede picar Si es que Ponga atención Que en la mezcla soy el campeón Campeón De la selva de león De la selva de telón Que esta noche empieza la función Y con mi ritmo metiendo presión Este alacrán trae mucha cadela No le gusta ron Y las nenas buenas Si cuando empieza no puede parar Todos bailando con el alacrán Mami, meneate Mami, sacúrate Mami, palmas arriba Mami, palmas arriba Mami, palmas arriba Mami, meneate Mami, sacúdete Mami, la vueltecita Mami, la vueltecita Mami, meneate Mami, sacúdete Mami, la caderita Mami, la caderita Mami, meneate, mami, sacudete, meneate, sacudete, meneate, sacudete, meneate, sacudete, meneate, sacudete y para Meneate, sacudete, meneate, sacudete, meneate, sacudete y para Sigue, 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 sigue bailando, sigue, 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 sigue sudando Este pasito mami que todo mundo está bailando Todo mundo está sudando Baila, baila, mueve la pompita con la nalga Juega el movimiento de tu falda Que sexy te ves bailando de espalda Cuidado, mamá, que nada te salga Ya lo dije, están sondando Y la nena lo están bailando Mira cómo ve la nena pista, qué buena vista Pareciera un abordado de revista Mira, la ropa ya está buena No empiece la roguera Cuidado que te quemas Los candelas llegaron ya Echa tu pata, vamos a bailar Dale mamá, brinca mi cama Llama a tu hermana y hasta mañana Baila, baila, llegaron los candelas De la rungosa de la buena, buena Que empiece la locura, mamá Llegaron los candelas Que prendan las sirenas Con este ritmo atacan La pista se arrebata Llegaron los candelas Que prendan las sirenas Con este ritmo atacan La pista se arrebata Shaggy, 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 shaggy You know, you know, you know, you know Ah, una más, una más, una más, una más, una más Chichilla, pa' que no bailes, ma' Pa' que no goces, ma' Con los candelas, ma' Tú sabes DJ Bibas DJ Bibas DJ Bibas DJ Bibas DJ Jaz Abend pickup Es grid Mask айте Gracias.